Acá todo tranquilo, todo bien Pero nada amigos, estamos bien Ayer día domingo Tuvo un día O sea, tuve un fin de semana increíble Sinceramente El sábado salí, pero bueno, no importa lo que es el fin de semana Pero la pasé increíble Y el domingo También la pasé increíble Pero como que a la noche Tuve Una noche, viste esas noches De reflexión Noches de introspección Que tenemos cada tanto Tuve una de esas noches Y fue una noche totalmente increíble Que hace mucho no tenía Que hace mucho no me conectaba conmigo mismo Que hace mucho lo estaba evitando Lo estaba evitando Y esta vez tuve una noche Conmigo mismo El domingo pasado Me mandaba como un cuento ¿Te drogaste? No, no me drogué Igual eso no debería importarte Pues si tomé anfetaminas No importa, lo importante es que tuve una noche de desarrollo de personajes Y nada, obviamente Pensó un montón de cosas Reflexionó un montón de cosas Gente, los que spamean, boludo Todo bien, pero Taimutee luego, boludo Hasson está spameando Costa Rica hace 5 minutos Y no hay un moderador Que lo taimutee, boludo Dale Por favor, aguante Costa Rica Pero banca un toque, boludo Denle un tema de Time out, boludo Leje de, boludo Literal Vamos, vamos, sigamos Seguimos De calamero de miel No me deja hablar Literalmente Tuve una noche de introspección Eso fue Y nada Desarrolló un montón de cosas Pensamientos Bastante copados Que hace bastante Nos estaba teniendo Y nos estaba evitando Y nada La verdad que Estamos bien Estamos contentos La verdad Muy contentos Así que nada Por eso puse Desarrolló de personaje Today Bien, Tommy Volviste al 100% No sé si volviste al 100% Estamos en camino Estamos en camino De volver al 100% ¿Entendés? Estamos en camino De volver al 100% Eso es lo que estamos haciendo Obviamente Nos hace de la noche a la mañana Una cosa es pensar Reflexionar Que te cuenten algo Pero lo más difícil Es ponerlo en práctica Desde eso Es lo más difícil Pero en práctica Quiero comerme el calamero de miel Porque ya me está cansando Ya me está cansando El calamero de miel Para hablar, amigo Es muy difícil Chupar y hablar A la vez La puta madre, boludo Que grande Este país Por problema 31.3 ¿Se está fumado? Gente Cuando te he fumado Usó los lentes Ah, mentira No ponen marihuana Solamente que La luz Que tengo acá enfrente Me liquida Los ojos No tengo ritmo, amigos Es que no tengo...